Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Sí. Me alegra, me alegra. Y les avisé que había tenido yo system issues porque estaba haciendo algo en la computadora, pero ya estuvo, ya estamos aquí ready. Siempre me reporto ante ustedes antes de, vean. Ay, ya decía yo por qué technical issues. Miren quién apareció. I don't have any idea who causes those issues. Royano. Ajá, cabal. Te lo voy a pagar la computadora, Pérez. Sí, hombre, espérate, vaya, pues si haces eso, ya vas a ver, te aplazo. No, mentira. All righty. Hey, we missed you yesterday. Te extrañamos. Really? Sí, pues si no, no te lo estuviera diciendo, hombre. Ay, nunca. Dice que estoy súper cansado. Sí, se te nota. Sí, con estos tráficos que he salido a las cinco de la mañana. Miren, solo un punto y aparte ahí va. Sí. Están saliendo a las cinco de la mañana y estoy llegando a las ocho al muerto de trabajo. Uy, te creo. Es estresante. Y de regreso lo mismo. Sí, sí, es horrible. Mira, son las ocho de la noche. Es, está espantoso. Sí, yo sé que no es, no ha sido nada fácil. Y más que todo tenemos problemas porque las unidades de transporte acá ya están colapsadas de tanto tráfico y ya no quieren trabajar y entonces quieren hacer paro laboral. Uy. Ay, no, y esa sí me tiene. Ah, sí, te tiene complicado. Y quién no, tú. Uy, olvídenlo. Pero hiciste el esfuerzo de estar aquí, which is really good. Thank you. Sí, yo sé que no es fácil, pero ya hasta los ojitos cansados. No, es que fíjate que nadie creería, pero manejar, por lo menos aquí en El Salvador, es estresantísimo. Uy, pero ¿sabes qué? Yo creo que en la India no me gustaría manejar. Uy, no. Más toparse con esos mototaxis, horrible, horrible. Ahí, mira, mototaxis, personas, vaquitas, este, carros, o sea, allí no hay, no hay creo que reglas de tránsito. Yo una vez vi un documental donde unas montañas que así, mira, el pedacito, mira, a veces para pasar de doble carril y a tu lado siempre del precipicio. No, hombre, es jugarse la vida todos los días. Forget it. Uy, si con solo el del pital me conformo. Uy, no. Imagínense, y más que mañana entra en vigencia la ley para los motociclistas. Dígame. Sí. ¿Y de esa ley de qué se trata, hijo? De que ya no pueden ir en medio del carril, sino que tienen que ir en su carril. Ah. Eso va a ser más tráfico todavía. Yes. Híjole, definitivamente. Fíjate que allá en Costa Rica, bueno, a ver si lo podrían implementar aquí, pero allá, este, no todos los días circulan los mismos carros. Por ejemplo, hay unos, hay unos días donde circulan los carros que tienen la terminación en par. Así está en México también. Y el otro, los otros días y el impar, ¿ve? Entonces, si por ejemplo me toca ir a trabajar y vos tenés el par, entonces toda la mara como que se va en el mismo carro. Uno, reduce un poco la, la polución, ¿ve? Y al mismo tiempo el tráfico y así pues toda la mara se va en un solo camión, por decir así. A ver, sí, en México está bueno porque el DF tiene una contaminación terrible. Uy, yo paso. Yo no sé ahorita cómo están, pero cuando mi papá viajaba, había unas, ¿cómo te podría decir? Como donde vos hablabas por teléfono antes en Antel. Ah, pues unas cosas así que habían, pero con oxígeno, para que la gente entrara y respiraba un poquito de oxígeno y se limpiara los pulmones porque esa contaminación es horrible. Mi papá cada vez que venía de México siempre traía infección en los ojos. Y le salía pispelo y cosas así porque ahí, y te estoy hablando de hace más de 30 años. Ya te imaginarás hoy, ¿verdad? Yo espero que la cosa haya mejorado un poquito porque si el DF tenía una contaminación, cosa seria. Con solo que no te enfermas de los pulmones es suficiente. Bueno, a ver qué tal nos va, vea. Pero sí, realmente me alegra verte. Y a mí me gusta. Aquí está Johnny. ¿Qué más está? Chanti, Murphy, Jaime, María Corea. Oh, miren. Está Aleli, Zule, Anita, Steffi, Edith, Carmencita, Ana Silvia, Johnny, Eduardo, Elvis Presley, Zezer, and Bridget. Miren, yo no sé qué le ha pasado a medio mundo, pero se han fijado que... Two days, we have identity color. Bueno, un color, un color de identidad ahorita en todos ustedes. El blue. Blue one. Sí, ¿te han fijado? Sí, no sé por qué, no sé. High blue, navy blue, así like a little blue, ¿verdad? Pero toda la mara, hasta el Eduardo, mira, y hasta yo, fíjate. Por culpa de Emerson. Por culpa de Emerson, no. No, pero la mía es como más tirándole azul negro, en el caso mío. Como si fuéramos uniformes, ¿verdad? Y mira, hasta el azul, ¿eh? No, lo único diferente ahorita, Mr. Marvin, Steffi, Bridget, Elvis. Bueno, y no sé, en el caso de Anita, Gianni y Carmencita y Edith, pero sí, mira. Genial. Retornó el troyano, dice Eduardo. Alias Mr. Emerson. Ay, no, qué horror. ¡Angusano! Ajá, sí, se acaba con todo el sistema operativo, pobrecito. Muy bien. Sí, qué genial, ¿verdad? Todo el mundo quiso hoy vestirse de blue, which is really good. Blue. Blue. Y light blue. Blue y light blue, exactamente. Y no me iba a decir otra cosa, pero es que a mí me confunden los idiomas, Dios mío. A veces creo que me va a dar derrame un día de estos. No, bien, qué horrible. Cuando yo estuve en una cuenta en francés, era increíble porque te daba un entrenamiento, te estaban entrevistando y empezaba a hablar español. De repente, so what you're going to talk about? Y yo, ¿qué? No me dijo que les iba a cambiar el switch, mi cerebro. Y de remate, después te empieza a hablar en francés. Y yo, tú sabes que estaba así, ¿verdad? Back and forward, back and forward. Yo salí con un dolor de cabeza, se dirá. Qué horror. Porque dividirte el cerebro en tres quiere ganar, bitch. Sobre todo cuando no te avisan. Y los pies helados, las manos heladas, horrible. Sí, pues sí, porque te pones nerviosito, bueno, pues sí. Pero la pasé. Which is really good. Pero eso fue hace mucho tiempo. Muy bien. Muchísimo antes de la pandemia. Vaya, perfecto. Muy bien. Aquí está la niña Cecilia Rodríguez. Ya está aquí también. A ver, ¿de qué color es tu t-shirt o tu blouse? ¿De qué color es tu camisa? ¿De qué color es tu t-shirt? Oh, no. ¿Ya vieron? ¡Ah, baby blue! My t-shirt is baby blue, too. ¿Ya ves? No, hombre, Gianni. Enseñanos. Luis, anda, cámbiate la camisa. Enseñanos. A ver, ¿qué onda? Pero deja de encender la cámara. No seas así. Yo te quiero ver, Gianni. Y yo está Gianni. No me da. I can't open the camera, t-shirt. ¿Por qué? Hay algunas que no las conocemos, t-shirt. Decime vosotros, ¿por qué? Because I use oxygen. Ah, got it, got it. So I need to be connected. And I don't like you see me. Like this, of course. I do understand. No, no, no. En ese caso tienes todo el derecho. No te preocupes. ¿Qué más? Hasta genial que estés aquí con nosotros haciéndole esfuerzo. ¿Por qué? Yes. And today, t-shirt, one friend died. He passed away? Really? No. I'm so sorry to hear that. I am so sad for that. It was her friend? Yes. Was he or she old? Around 40. Around my age. Yes. Goodness. I am so sad for that. Of course. But I'm here, t-shirt. No, no te preocupes. Está bien. Tranquila. Con solo que estés aquí, chévere, ¿ok? Te entendemos. No te preocupes. Thank you. Te mando un fuerte abrazo, ¿ok? Thank you. No, gracias a ti. No es fácil, pero mira, aquí está Gianni. Echándole ganas a pesar de que no tiene el mejor día, ¿verdad? Pero cuando yo los veo aquí, I'm so, so happy. I was crying a lot. I, of course, y te entiendo. But I'm here, t-shirt. But you're here, of course. Y eso es lo bueno, que estás aquí. Sabes, y eso, aunque no creas, te ayuda. Te ayuda porque por lo menos un ratito, por lo menos te ayuda a tener un poquito la mente despejada y pensar en otra cosa. No es porque no sea importante lo que pasó, pero por lo menos te va a darte un cachito. I think so, too. Claro, te felicito. Muy bien. No te preocupes, Gianni. ¿Verdad? Estamos orgullosos de ella, ¿verdad? She's here. So proud of me. Bárbara. Y es, t-shirt. Me llega, me llega, ¿sí? A mí me pasó lo mismo, fíjate. El año pasado, este, se me murió mi mamá. Murió mi abuelo. Y también otro, a mí, otro pedacito mío muy cercano. Imagínate. Y aún así, tuve que dar clases. Entonces, no es fácil. Pero ahí le echamos ganas y con ayuda de Diosito, pues todavía más, ¿verdad? Eso es todavía más fuerza. Porque sin él no se hace nada, definitivamente. Así que aquí estamos. Así que no te preocupes, Gianni. Pero muchísimas gracias por compartir algo muy personal. Muy triste, pero thank you so much. Porque eso nos ayuda a los demás a echarle más ganas, ¿verdad? Sí. Este, t-shirt. Sí, sí, sí. No, no es fácil. Pero sí, hasta me siento orgulloso de ustedes, de fíjense. A mí me encanta verlos. Ustedes son mis English babies. Aunque ya no están tan babies, ¿verdad? Bueno. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Bueno, yo mejor. No, no hay mejor respuesta a ello, ¿verdad? Sí. Y me quedo. Yo sí, dice. Como el envidia, ¿verdad? Pero bueno. Es continuo. De la buena. No, de la buena. No creas. Envidia. No. Sí, lo que pasa es que este chico tiene 30. Yo me acuerdo cuando tenía 30. Pero ya no más. No es 30. No es 30. Oiga, no es 30. Oiga, no es 30. Se me salió, se me salió lo. Oiga, no es 30. Oiga, no es 30. Oiga. ¿No es 30? 28, es que él está haciendo un nuevo lenguaje, verdad, sí, casi pronuncié en francés, fíjate, solo que lo dijiste así, 30, pero sí, mira, en inglés es 30, en español 30, y en francés es 30, es complicado, no creas, ya, ya tomaron el café, ya, ready, vaya, pregunto, what day is today, solo uno a la vez, por favor, no se me emocionen, I know that, this is the January 31st, 31, y ahorco si me decís 31, first, 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 exactly, 2023, fantastic, ajá, ya, bien, first, or first, 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 fíjate que, ya te lo voy a escribir, en teoría, como con O o con I, con I, de hecho, se escribe con I latina, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vaya, pero no se pronuncia con I latina, pronuncia con E, lo escribís como F, F, I, R, S, T, se lo escribís como F, pero lo conocías con E, first, 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 yo tengo que ir el T, 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 al final, T, 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 se escribe de la primera manera que les he mandado, pero se pronuncia de la otra manera, first, 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 exactly, muy bien, de hecho, fíjate que uno de los ejercicios que vamos a hacer más adelantito, es hoy vamos a enfatizar mucho pronunciation, sobre todo cuando hay contrariedad o en las respuestas, siempre haciendo un poco de énfasis en lo que hemos estado viendo del tema, ya vamos a ver los otros temas que están bien interesantes, por cierto, pero vamos a trabajar bastante de la pronunciation on stress, ¿saben qué es stress? ¿sí? Donde uno hace la mayor fuerza de voz. Exacto, lo que se conoce en español, ¿cómo? Acento. Acento. Sílaba tónica. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, gracias, gracias por decirme el date, y ya más o menos me dijeron qué ondas, cómo va, les pregunto, Santiago, have you been taking any lessons lately? ¿Has tomado algunas lecciones de cualquier cosa últimamente? Sí, sí, teacher. ¿Y es qué? ¿Y es qué? ¿Y cuáles son? Dale. I have been learning locution. Learning locution. Yes. That's why he has a ready voice, you see. Very good. Okay, Marvin, have you been working out? Working out. He's working out, right? No, no, I haven't. You, no, you haven't. Working out, sí, sí. Ejercicio. No. Hoy está frito. Sí. I need, I need the exercise. You need to exercise. Sí, relaja, fíjate, pichito. Aunque sea anda a caminar con el chuchito, pero la onda es que caminé. Y si no tiene prestes del vecino. My cat. Oh, your cat. Sí, si lo entrenas desde chiquito, hay arnés para gatito y vos lo puedes andar caminando. Sí, porque no en el techo va a terminar. Oh, se parece a mi Mishy. Se parece a la Sassy. Tengo un amigo de 18 años que tiene uno que se llama Mish. Pero es un gato. Creo que es un mini lince porque vieras qué bello es el gordito. Oh, qué chile, cuántos animales tiene. Tres, nada más. Y solamente le dicen. Ay, si mi casa fuera más grande, yo tuviera un zoológico, pero no. Muy bien. A ver, otra pregunta. Have you been learning a new hobby, Elvis? Have you been learning any new hobby? ¿Han estado aprendiendo algún nuevo pasatiempo, new hobby? No, I haven't, not really. No, you haven't. Yes, yes, I have been, yes, I have been, ¿en un jardín? ¿Cómo se dice? ¿Garden? ¿Garden? Soy, sí, ¿garden? So you have been learning how to be a gardener, jardinero. Como hobby tengo varias plantas. ¿Cómo hobby? Ah, qué bárbaro. ¿Alguna vez nos mandan la foto ahí de los capos? Ah, a ver. Yes. Y Yanni, ¿qué está compartiendo? ¿Qué está haciendo ahí? My pet. No. No sé qué. Miren el hobby de la Yanni. It's my pet. It's your pet. What is his name? It's called tigrito. Tigrito. Y vaya que parece tigrito, eh. Todos los mishis, ahí sí se pone definitivamente. Ay, gracias, Yanni. Very good. Vamos a ver otra. Emerson, have you been working long hours? Have you been working? Long hours? Yes. Yes. Yes, I have been working. How many hours? ¿Cuántos horas? Maximum, yes, 11. How do you say maximum? Ajá. Maximum? Oh, around 10 hours. Around what? 10 hours? Yes. Para diga, I have been working around 10. I have been working around 10 hours. Very good. Thank you. Esto se lo voy a hacer a Lely. Porque sé lo que le gusta a ella. A Lely, have you been reading any good books? Yes. 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 Yes, I have been. What, Emerson? No le haga caso, usted continúa. The House of Dragons is your book favorite. Yeah. No, but I need good books lately. Um, I have, I, I have been new books. Really? For example? Oh. What's the title of it? What's the title? Luis Sueco? El Mercader de Libros. Oh, that's interesting. Yes. Very interesting. Have you been finished? You're, you're just about, you're having started or you're in the middle of it? It's new. It's new. Oh, it's new. Oh, it's new. Yes. I can tell you the story. Yes. That's okay. El Mercader de Libros is really interesting. Yes. Yo ya sabía que ella, ella me iba a responder. Pregunta. Muy bien. A ver, ¿a quién le damos aquí? Ajá, déjame ver. Alguien que se vea. Oscarito. Quiero ver si Oscarito está aquí. Oscarito. O es que Oscarito se levantó a comerse una banana. Un cup of coffee. A ver, ¿quién le gustan los videojuegos aquí? ¿Quién, quién, quién? A él, Marlon. Mi, teacher. Marvin. ¿A quién? Yo. A Marvin. I play the videojuegos. Bye, entonces, Marvin, me vas a responder. Yes, for. Have you been playing any cool videojuegos? Any cool videojuegos? Have you been playing? Si has estado jugando algunos videojuegos super chivos. Cool videojuegos. Nicole, cool. Guarçon. Guarçon. Guarçon, The Lord of Ring. Ajá. I like Zelda, but it's all the wild. Ah, Zelda. Yo con ustedes he aprendido porque yo me quedé solo con Sega. Zelda es un princess. Sí, yo ahí, no, yo ya estoy así. Mario. All the school, teacher. All the school. Mario. Mario. Hasta con las tortugas ninja en Game Boy, yo hasta ahí me quedé. No más. Yo lo nuevo sí ya no, pero con ustedes aprendo mucho. A ver, quiero ver. Ajá, le vamos a preguntar. A ver, ¿a quién podría ayudarme aquí? Sí, yo no, bueno, tal vez, Anita, Cecilia. Have you been traveling lately? Rodríguez, por favor. Excuse me, repeat, teacher. Have you been traveling lately? Que has estado, no sé, viajando. Ah, ok. I have been traveling a Guatemala. Ah, ya viste. Y eso que fue de Chiripón que te pregunté. Muy bien. ¿Quién más han estado viajando últimamente? María Corea, no sé, por el trabajo del Minet, ¿no? No, no, o Eduardito, ¿no? O Cesar, ¿no? Ana Cecilia Romero, ¿no? Yes, teacher. ¿Quién? Ah, ya viste. Anita, ¿y a dónde? New York. Ay, perdóneme. Excuse me, ma, 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 ma. Oh, New York. Y mira, ni siquiera un estatua de la Liberty nos trajo, vean. ¿Cuál souvenir? La foto. New souvenir, nos trajo. La foto tal vez trajo, teacher. Ajá, la foto. Ahí después lo voy a mandar en línea. Vaya. Ok, ok, ok. Chivo, pues. Vaya. Vaya. Esta yo creo que es la mayoría. Have you been staying up lately? ¿Se han quedado hasta tarde últimamente? Have you been staying up lately? Híjole. A ver. Yes. A ver, a ver. Sí. Ah, necesito. No. Yes, teacher. Híjole. Y vos sí, Jaime, también. Sí, todo el mundo. Vean, Bridget, Sule, sí. Ainda, Marvin, vean, todo el mundo. Mira. Hasta el Marvin, hasta café está tomando hoy con leche. La TV, no. No. No, no. Yes. Ya viste. Yes. A mí ni eso me hace efecto. No, no, no. Su agua es bien fina. ¿En serio? No, no. A mí me molesta a mis amigos. Sí, también al niño. Porque me dicen que yo, este, a mí me gusta mucho el café de maíz. Y me dicen que mi compañero, uno de mis compañeros en la mañana me dice que yo me preparo el café con cornflakes. Imagino. O con tortilla. Sí, un malvado. Pero sí, ese no. A mí no me quita el sueño el café. Ni el de palo, ni el otro. El que sí me quita el sueño es la Coca-Cola. Porque tiene mucha azúcar. Entonces parezco te colote yo, en serio. Pero cuando uno está cansado, está cansado, ¿eh, chicos? Deja de darme bien rápido. Yeah. Muy bien, chicos. Ajá. Tiene problemas con el internet, dice Oscar. Oscar. A ver, fíjate que, pero ¿dónde lo mandó? Por WhatsApp. Ah, corazón. A ver, déjame. Y Vilma dice que le duele el pelo, por eso no se va a conectar. Vaya. No, dice que no se siente bien de salud. Vaya. No, no sea, no sea el cansativo, César. Qué barbaridad. Vaya. Y pues Oscarito. Sorry. Vaya. Tranquila. Qué bárbaro. Es que le duele la uña y dice qué barbaridad este muchacho. Qué malo. Vaya, pues muy bien. Pero la cosa es que ahí está echándole ganas, which is really good. Así hemos repasado lo de ayer. Vaya, chicos. Hoy, bueno, algunas cosas que usted, por ejemplo, cuando un compañero exprese lo que acabamos de oír de varios de ustedes cuando yo le hice la pregunta, también puede, por ejemplo, si usted le impacta lo que el otro compañero expresó o compartió de lo que le pasó, vea, lo que estaba haciendo, usted puede usar expresiones, por ejemplo, que demuestran interés o duda o también sorpresa de lo que pasó. Por ejemplo, usted le puede decir, really? I didn't know that. No sabía yo. Oh, I see. Oh, ya veo. I had no idea. Wow. Tell me more. ¿Se acuerdan que cuando uno en el salvadoreño le gusta el pan con chumpe, vea? Usted dice, wow, tell me more. A ver, contame. Really? No idea. I didn't know that. ¿Sí? En el tonal voice y al mismo tiempo en la facial expression. Porque si vos decís, no. No idea. I didn't know that. Really? ¿Va que no me vas a creer? Porque realmente no expresa nada de interés en lo que vos estás diciendo. Otras palabras como, juzgarte que no me interesa. Entonces, es bien importante usar esas expressions para que usted, por ejemplo, vea que la otra persona que se está interesada en lo que le está diciendo. ¡Michelita! ¡Qué bueno verte! Ya decía yo que me hacía falta la colocha. ¡Qué barbaridad! No puede ser. ¡Ya estoy, pucha! Está bien, me llega, me llega. Muy bien. ¡Vaya, chicos! ¡La receta de oro! Exactamente. Hoy, lo que vamos a aprender, vamos ahorita, para terminar con broche de oro, lo que estábamos viendo, vamos a estar en la pronunciation de contrastive stress in responses. Lo que quiero que ahorita vean es que listen, y quiero que notice, guys, que presten atención how the stress changes to emphasize a contrast. Lo que quiero que vean es cómo la fuerza de voz cambia cuando usted quiere enfatizar o enmarcar un contraste. Eso es lo que quiero que vean. Le voy a poner una vez. Nada más. Y la segunda vez, de buena gente la teacher, ¿verdad? Les va a compartir lo que acaban de oír en writing. Pero vamos a practicar. ¿Les parece? Vaya, chivo. Yo creo que Eduardo dice... Dios, Dios, me libre. Ay, Eduardito. No, I have a headache. ¿You have a headache? Ay, no tenés BIC. It was a crazy day at work. Me imagino. Podrías tomarte un té de manzanilla si tenés, eso ayuda muchísimo. Thank you. O un BIC, acá. A veces el BIC funciona. Un tequila. Aceite de menta. Ay, es un pleno también. Fíjate qué lástima que no lo tengo por aquí. Que yo viviera cerca de tu casa. Yo traigo de Costa Rica una cosita así chiquitita. Que es hecho de los chinitos, de verdad. Y hay mucho asiático en Costa Rica. Entonces es un voladito así. Que es verde. Y si tiene un olor tan fuerte, se llama tsunami. Imagínate, late el nombre. Pero es que mira, sirve para un montón de cosas. Hasta para ponerte cuando te duele la muela. Es increíble porque también te lo puedes poner y te lo puedes tomar como infusión y todo. Mira, Duartito. Vos te pones dos gotitas y empiezas así, vean. Lo pones aquí, aquí y aquí atrás. En media hora no tienes dolor de cabeza. Es increíble. Welcome, teacher. Welcome. Welcome. Sí, sí, fíjate. A ver, a ver, a ver cuándo te hago llegar uno, a ver cuándo te veo. Porque sí, es sumamente efectivo. Te lo digo por experiencia propia. Con mi sinusitis me funciona de maravilla. ¿Pedidos a qué número, teacher? ¿El qué, hijo? ¿Pedidos a qué número? ¿Ya tiene mi número? No, fíjate que voy a ver si de casualidad. Fíjate que, bueno, hablando de pulpo flotante y de periquitos voladores, una vez que fui a, ay, 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 ¿cómo es que se llama esto? A La Libertad. Allá hay un centro comercial que le dicen El Faro. ¿Se han fijado? Allá adentro hay un volado que se llama Gran Dólar, creo yo. Es chiquito. Fíjate que allí vi que habían traído tsunamis de los que yo compro en Costa Rica. Es el único lugar donde he visto que hay. Debería traer bastante y vender, teacher. Ya que está yendo allá por allá. Ah, pero no tan seguido tú, no creas, tengo que ahorrar. Pero si no, a La Li, a La Li, a La Li, a ella bien que puede vender ese, ese tipo de productos. A La Li. A La Li. Y luego te lo regalarías eso. Bueno, sin duda. Al rato, teacher, le hago un pedido masivo porque hoy estoy pidiendo bastante cosas a Corea y a Japón y China y todo eso. Te voy a decir como se llama y te voy a mandar el screenshot. Tal vez te aventás, ¿verdad? Sí, pues sí. Ya le hicimos. Ya tenemos al primer cliente. Eduardo. Vaya, pues muy bien. Entonces le vamos a dar, chiquillos, radiezos. Entonces lo que yo quiero es que presten atención al audio. Oigan, vamos a ver aquí del Team Marine, del Doping Web. Uy, caramba, gratis, tres, fue muy bien. Va, perfecto. Perfecto, como digo yo. Perfecto, perfecto. 82. Sí, aquí está. Vale, ya lo voy a compartir, no crean, porque la vez pasada se me olvidó compartir el audio. Ay, qué barbaridad. A ver, démosle pues. ¿Ready? Yes, teacher. Yes, I'm ready. I'm ready. Ready, teacher. Ay, Dios, pues no. No le creo. Please. Ay, Dios, pues no. Are you guys ready or not? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Come on, energy. It's Tuesday. Démosle pues. Has your brother been studying German? No, I've been studying German. Have you been teaching French? No, I've been studying French. Uh-huh, ¿oyeron? Una más? Yes. Yes, please. No, vean. Como no vaya, pues. Page 82, exercise 9, pronunciation. Contrastive stress in responses. Part A. Listen and practice. Notice how the stress changes to emphasize a contrast. Has your brother been studying German? No, I've been studying German. Have you been teaching French? No, I've been studying French. ¿Vieron? Le dicen algo, le dicen, no, me ha pasado esto y esto. Ah, he estado estudiando tal cosa. No, yo he estado estudiando esto y esto y esto. ¿Sabíaron? ¿Ven cómo hacen? No, y empieza a ir el énfasis en el contrast. Vaya. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es compartir con ustedes precisamente esto. Vamos a ver. Les voy a poner el otro de un solo. Ahorita, chicos, quiero que vean cómo se marca el estrés cuando se cambia en conversaciones. Vamos a ver. Pero no, vamos a ver ahorita este primero. Antes de empezar con este. Con el otro. Déjenme ver. Del team marine del doping web. Se... Va, lo voy a hacer más grandecito. Vaya, por aquello de que hay unos que les cuesta ver, ¿verdad? No sé quién, pero, bueno. ¿Estamos bien así? Sí. Yes. Vaya. Fíjense en esto. Vean una cosa. Vean las bolitas. Do you see the small balls, yeah? Yes. Vaya. Vean una cosa. Aquí dice, have you been studying German? Vean que en la pregunta no hay énfasis. Se ve. Vean dónde está el énfasis. En la respuesta. En la respuesta de la B. De la A, perdón. En el primer diálogo. Has your brother been studying German? ¿Qué quiere saber esta persona? Sí, el hermano está estudiando en Alemania. No, ha estado estudiando alemán. Ha estado. Alemán. Exacto. Y ella dice, no. I've been studying German. Aquí, en esta, ella está enfatizando que no es el hermano. ¿Quién es? Ella. Ella misma. Entonces, si tú te fijas, cuando aquí está respondiendo, el énfasis es que no es el hermano, es ella. Yo soy la que estaba estudiando. Entonces, el énfasis va a estar en Ive. Vean aquí, chicos, que esta es la contracción. De have. ¿Sí? Entonces, si usted, por ejemplo, ve una, ya sea cualquier sujeto, ¿verdad? I, you, we, you, day, or he, she, it. Bueno, en este caso sería I apostrophe VE. Y usted sabe que es have, ¿verdad? Usted sabe que es la contracción. Pero si usted me ve esta contracción, no me vaya a decir, I have been studying French. Me tiene que decir, I've been studying French. Lo tiene que pronunciar con la contraction form. Eso es lo que yo espero. De forma contractada, ¿sí? Cuando vean esto. Muy bien. Ahora vean la segunda pregunta. Have you been teaching French? Mire, ¿qué es lo que yo quiero estar preguntando aquí? ¿Qué es lo que quiero saber yo? Que se está enseñando francés. Se está enseñando francés. Entonces, la respuesta dice, no, I've been studying French. Mira, aquí fue diferente. Porque la primera pregunta era, queríamos corroborar quién estaba estudiando alemán. Entonces, por eso es que el énfasis lo hizo en el sujeto. Ahora bien. Y ahí va a ser la fuerza de voz. Exactamente. Porque estaba dando el contraste, ¿verdad? La respuesta correcta a la pregunta que le estaba diciendo la persona. En cambio, acá, en la segunda pregunta, have you been teaching French? ¿Qué me interesa corroborar a mí? Si yo estaba estudiando, bueno, dando clases de francés o no. Ajá, en otras palabras, la acción en sí. Entonces, tú te fijas, no, dice, I've been studying French. Yo no he estado enseñando, yo he estado estudiando. ¿Ves por qué el énfasis es diferente en una sentence que en la otra? O sea, ¿sí, Michelita? Espérate que tenés el micrófono off. Teacher, nada, nada, perdón. ¿Más chispas? Pues que me emocionaste. Muy bien. ¿Me entendés la diferencia entre un énfasis y en el otro? ¿Sí o no? Yes, teacher. Hable ahora o calle para siempre. Vaya. Perfecto. Veamos en la segunda opción. Bueno, veamos en esta otra vez. Voy a cambiar de color. La teacher son los rojos, no, vaya, vaya. Va. Veamos en esta. Have you been studying for 10 years? En esta, en esta, en esta pregunta, ¿qué quieres saber? Que estás estudiando por 10 años. ¿Qué cree? ¿El estudiar o la cantidad de tiempo que estás estudiando? Tiempo. Exactamente. Entonces, la respuesta, ¿en qué parte va a ir el énfasis? Two years. For two. Two years. Aquí, vaya, vaya, entonces le voy a hacer yo la pregunta y ustedes me responden, así como está aquí, pero me hacen el énfasis donde debería de ir, ¿les parece? Yes. Vaya, yo les pregunto, guys, have you been studying for 10 years? No. No, I've been studying for two years. Exactly, for two years. Right. Vaya, necesito que cuando me lo hagan, si ustedes se fijan, no quiero que me hagan pausa en nada más. Aquí, la única pausa que se hace es en esta. ¿Por qué? Porque aquí hay una coma. Entonces, esto, me lo quiero que me lo digan de un solo, pero que me hagan énfasis en el two years. Por ejemplo, ustedes me dijeron, no, I've been studying for two years. Así dijeron. Y no, usted me tiene que decir, no, I've been studying for two years. Ve, yo no hago ninguna pausa donde dice, I've, hasta years. Así quiero que me lo respondan. ¿Le parece? No se me duerma, don Santiago. Vaya, démosle. Hey, guys, have you been studying for 10 years? No, 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 I've been studying for two years. I've been studying for two years. Hoy sí, hoy sí me convencieron. Vean la diferencia. Acuérdense que en español, nosotros respetamos mucho los signos de puntuación. Igual en inglés, cuando hay una coma, se hace una pausita, pero una pausita breve. Y después se sigue. Es igual en inglés. Les pregunto, have you been studying for two years? Vean aquí, en esta pregunta, ¿qué es lo que a mí me interesa saber? Place, please. ¿A dónde? Place. Exacto, en otras palabras, en la escuela, vean. Entonces, en la respuesta, ¿qué parte voy a yo enfatizar? At home. Exactamente, correcto. Entonces, acuérdense lo mismo, ¿verdad? Solamente va a ser la pausita en el no y de ahí todo de un solo. Have you been studying at home, at school, sorry? No. No. Very good. Otra vez. Have you been studying at school? No. I've been studying at home. Very good. Eso es lo que yo quiero. Muy bien. Entonces, con esto quería, este, no solamente repasar un poco de lo que hemos estado viendo, que es el present perfect continuous, pero a la vez, aunque hemos estado hablando, pero es siempre muy interesante y muy importante dedicarle tiempo a la pronunciation, no solamente la pronunciation de las questions, sino también cuando nos toca ese tipo de preguntas donde uno tiene que dar una respuesta, un contraste, saber cómo hacer la pausa de no o yes, pero también saber a dónde tener la fuerza de voz, ¿les parece? ¿Saben por qué? Porque hay personas que dicen, leer es súper fácil, es solo leer por leer, mentira. Leer no es fácil. Hay que saber leer. Y para saber leer, se tiene que saber, o sea, precisamente lo que te están preguntando y hacer, y modular la voz y hacer el énfasis adecuado en lo que tú quieres dejar como idea en la otra persona cuando te hizo esa pregunta. Venga, ven que estamos viendo, hasta reading, estamos practicando, fíjense. Estamos haciendo pronunciation, speaking, and reading al mismo tiempo. Muy bien. Pregunta, duda, comentario, reclamo, ¿quién se está durmiendo? Bueno, si se están durmiendo, vamos a jugar un ratito para desestresarte mientras seguimos con el topic. Muy bien. Bueno. Vaya, ¿te han jugado Brock and Telephone? Jamás en la vida. Fíjense que es bien fácil cuando estamos así a live, pero en persona. Es un poquitico más difícil cuando, pues, obviamente estamos vía online. Pero no se preocupen, que la teacher siempre se sabe sus métodos. Vaya. No podemos jugar todos porque obviamente se acaba la clase, ¿verdad? Pero vamos a hacer algo. Yo voy a mandar un mensaje utilizando lo que hemos estado aprendiendo so far. Y voy a elegir a dos personas más. Bueno, sí, no a tres. Y en teoría, el último me tiene que dar el mensaje original, se supone. Pero yo sé que siempre va a haber algo que interfiere en el mensaje, ¿verdad? Como locución mente hablando. Entonces, vamos a ver si mi mensaje original llega. O dónde es que hubo el Brock and Telephone. ¿Les parece? Vaya. A ver, vamos a elegir. Vaya. Mi mensaje se lo voy a mandar a Jaime. Jaime, en teoría, se lo va a mandar a Marvin. Va, ahorita solo voy a elegir a tres chicos. No es que haya favoritismo, oiga, no se preocupen. Y el don Marvin se lo va a mandar a mi querido Santiago. Y Chanti va a tener que decir, what was the final message, ¿verdad? ¿Cuál fue el mensaje final? Ay, ay, ay. ¿Ustedes creen que realmente llegará al mensaje original? I have my doubts. Don't worry, Santiago. Vaya. Ahora bien, vean cómo lo voy a hacer. Eso sí, lo que yo quiero es que, vaya, los demás pueden tener el microphone on. Pero ¿dónde es? Jaime, Marvin, en Santiago lo quiero off. ¿Por qué? Porque yo le voy a mandar el mensaje audible. Le voy a dar cinco segundos para que escuche mi mensaje y yo lo borro. Si usted lo cachó, bueno, si no, pues ni modo. Entonces, Jaime va a mandar lo que cache a Marvin. Y después le va a dar cinco segundos y va a borrar el mensaje. Marvin va a oír lo que pudo oír. Se lo va a mandar a Santiago. Y Marvin va a tener que también cinco segundos y borrar ese mensaje, ese audio. Y Santiago va a decir al final qué onda. Dígame. Ajá, de cuestión. ¿Cómo nos va a mandar el mensaje así personalmente? No te estoy diciendo, pues, por WhatsApp. Ah, por WhatsApp. Santiago, tía, Paola. Yo se lo mando a Jaime. Le doy cinco minutos, lo borro. Jaime se lo envía a usted. Le da cinco minutos para que lo escuche y lo borra. ¿Usted se lo manda a Santiago? Al minutes o seconds. Ah, perdón, cinco segundos. Sí, es cierto. Tiene razón. Ya se emocionó, dice. Vaya. Lo mío, señor. Álmame. Vamos a ver. Vaya. Ahorita creo que se lo voy a mandar a Mr. Jaime. Lo voy a cerrar, oigan. Vaya. ¿Ya te lo mandé? Ya le entendí lo que dijo. ¿Para quién lee los labios? ¿Ya lo oíste, Jaime? Permítanos hacerlo. Que lo tenía en velocidad 2. Puro Espiri González. Se vale distraerlo, pa. Y a Paola dijo una grosería. Yo no lo voy a decir, pa. Ya lo borré. Bye. Va, entonces lo que Jaimecito cachó, se lo pasa a Mr. Norman. Los demás podemos tener encendido el micrófono. ¿Sí se oye? No, que si lo podemos tener encendido. Sí, usted sí. Usted sí. O sea que nosotros podemos seguir hablando. Sí, pero Jaime, mire, cuando lo mande a Marvin, póngase mute, ¿verdad? Ajá, solo que, no sé si Marvin podría, como para más rápido, mandar su número aquí a WhatsApp. Lo que puedes hacer es darle un mensaje al grupo y entonces vas para abajo y buscas el nombre de la persona y le das clic. Aparece como Marcel. Jaime, que no te venía, Jaime. Sí, Jaime. Pero como creo que hasta el fondo la tengo yo porque. Jaime Aldana, si se parece. Espérame, te voy a mandar el número. Ajá, mandárselo. O mandar un mensaje al grupo. Ah, cabal. Y es que yo tengo un chat con vos, pero es que está hasta el fondo, no sé si ya se me borró. Marvin, mandó un mensaje al grupo y decía yo soy Marvin. Exacto. Cabal, eso. Ah, ok, ok, ok. Eso, muy bien. Take it easy. Ah, aquí está Marcel. Igual, igual es de Santi para que aparezca ahí. Ah, aquí está, ve. Y solo que hay un verbo que no lo entendí, pero yo no voy a decir cómo lo escuché. ¿No se escuché? Ajá. Pero voy a poner el micrófono. Pon en mute. Sí, pon en mute, please. Yo soy Santiago, dice. Es a Santiago que se lo tengo que mandar, pero. No, es a Marvin. No, no. A Marvin. A mí, a mí. Es que dice Santiago Chávez o Marcel. Es Marvin. Marcel, Marcel. Marcel, ¿verdad? Marcel, sí. Marcel. Vamos a mute. Así dice. Ay, ya pasaron más de cinco minutos. No, hombre, se olvidaste si ya pasaron un minuto. Mío, Jaimito. Ay, Dios, Jaime. Si no tiene memoria del elefante, ya la regó. Usted van de ahí. Ahí se quebró el mensaje ya. Lo que sea, no se preocupe. No, a quién sabe. You don't know? You can do it. I know, you can do it. I know, you can do it. ¿Qué pasa? Ya, Paola. You in case show. The Google Map. Ajá. Pues sí. Coordenadas. Coordenadas. Espérense. Vamos a ver qué onda con el broken telephone. Ya estuvo, Jaimesito. Ya se lo mandaste. Ya lo mandé. Vaya. Vaya, Marvin. Escúchalo. Pero así, picale. ¿Oíste? Ah, borra el mensaje, por favor, Jaimecito En cinco segundos No lo voy a borrar ahorita que no lo acabe de ver ¿Quién sabe? Tú tienes que ser fast ¿Cuánto tiempo le doy? No sé si ya lo escucho o no Cuando te caiga, reenviarlo Para que no le pueda borrar Ya, bórralo Pobre Santiago, está frito Dios mío, señor Sálvame No quiero llevar algo para ti Vaya, ahorita te lo va a mandar, Santiago No es justo Ahorita voy Vaya, pero pone mute Ok Ok, ok, ok ¿Dónde está? Estos van tan interesantes Se fijan ¿Me avisan, Marvin? ¿Nos avisas cuando ya habías mandado el mensaje? Ay, tiene mala señal Neida No te vas a tratar al final de la clase, oíste No, teacher En este momento Es mejor Mi nombre Está mandando, Marvin Santiago, mándame un bol ahí Mándame un bol a Santiago No, si allí está En el grupo Santo, no te haya, Santi Aparece como Santi Santiago Chávez aparece Soy Santiago, les puse Ajá El apóstol El apóstol No, no creo, no creo Yo soy Zúñiga, dice ahí Ajá Ajá A ver, Santiago Una frase Va a llover ¡Fuego! Me avisa, Marvin Hijos del dios Hijo del dios Ya estuvo Mensaje enviado Va, mensaje enviado Es lo que pude No, está bien, no hay problema Vaya, Santi Me da curiosidad Saber que ese mensaje Ya me imagino Es verdad No se imagina mucho Vaya, borrelo, Marvin, por favor Erase it if you don't mind Erase it if you don't mind Oh my God Santiago Vaya Ok, Mr. Chávez Ok What was the final message that you got? Todo todo, Santi Well, 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 well Well, well, well Tell us about it I listen to you Ok Elvis 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 Has been Rock music Look, Leticia No way Drinking water Nada de rock music Ni nada de Elvis Nada de Elvis A ver, ¿qué escuchó Marvin? ¿Qué escuchó Marvin? Jaime Jaime No, espérese ¿Qué oye Marvin? Espera, me quiero a ver Mejor que digamos Lo que mandamos A ver, ¿usted qué mandó? No, pero sería de atrás Para hasta el último Ahora Marvin Vaya Marvin ¿Qué mandaste? Yo escuché Jaime A típico No Jaime has been A lot of typical Museum Y hasta ahí me quedé Hola Nada What about you, Jaime? A mí se me olvidó El nombre De quién era Y no me puedo El verbo que dijo Go O sea, que el teléfono Definitivamente fue ¿Qué fue yo? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje El mensaje El mensaje El mensaje El mensaje Ya lo sabía De Emerson El mensaje Estamos perdidos Dios Y primero El Emerson Ay, yo te escuché Elvis I've been A lot of technical issues During English classes Dios Guardia Ustedes Y que están fritos Yo solo escuché Exacto Nada que ver Dios mío Y vean que es bien chivo Cuando hay un Yo me imaginé Que yo he incluido Emerson En la conversación Verdad Verdad Ya sabías tú Vaya Bueno, ya ven Vaya Por lo menos les pregunto ¿Se levantaron? ¿Sí o no? Sí, se me fue Sí, ¿verdad? Vaya Perfecto Vaya, chicos Hablando Hablando de Elvis Estábamos Hablando de Elvis Yes Ahí hay los chambres Hay que ver ahí Así son los chambres Vamos a oír El último Bueno, un poquito Acerca de De una información Que necesito saber De ustedes Bueno, chicos Hablando de Pulpo Flotante Y de Periquitos Voladores Eso es para introducir Ya el nuevo topic Que vamos a empezar hoy Pero lo vamos a terminar mañana Después de habernos Matado de la risa Con estos Broken Telephones ¿Verdad? Que ya sabemos Quien fue el originario Del Broken Telephone Mañana voy a hacer otro Pero vamos a Vamos a agarrar al revés Venga Vamos a ir del otro lado Vamos a agarrar a otros más No se preocupen Muy bien Chicos Talking about Entertainment Do you like to go to the movies? ¿Les gusta ir al cine? ¿Ya? Yes, I like Yes Have you been Into movie theater Recently? ¿No? ¿Han estado en el movie Recientemente? No sé No 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 Yes Yes I watch TV In the home Oh, okay You have been watching TV Vaya, perfecto Ahora les pregunto When you go to the movies What type of movie Do you like to see? Or do you like to watch? Sorry ¿Qué tipo de música Perdón De película Les gusta ver? Action Action Adventure Adventure ¿Qué más? Comedy 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 Investigation Investigation Muy bien ¿Le gustan películas basadas en books? Yes Yes For example El libro de la selva 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 Harry Potter Esa es una obra Sí House of Dragons House of Dragons ¿Qué más? El Conde de Montecristo Oh, el Conde de Montecristo Alejandro Se le salió a la caja de los ¿Por qué? Yo Yo dije que es buenísimo Me fascina esa obra La Casa de los Espíritus Isabel Allende El Conde de Montecristo Yo no sé Alejandro Dumas Ah, sí Alejandro No, sí Él es quien lo hizo Fue el escritor Pero No sé qué versión han visto Porque yo he visto El que ha hecho Gérard Depardieu Que es el El escritor francés El escritor francés Sí, un gran Un narizón Ah, pues sí Es buenísimo Y la obra Cuando tú lo escuchas Porque me acuerdo Cuando estudiaba francés Había una obra Y en aquel tiempo También estaba Era el CD, ¿verdad? Entonces yo lo escuchaba Al mismo tiempo leía Mira, ese señor Él es el que hacía Todas las voces De los personajes Mi respeto Para ese actor Mi respeto Porque hasta de las chavas Hacía la voz ¿Cómo le hacían? No me preguntes Muy bien Action Horror Comedy ¿Verdad? Except Adventures Adventures Exactly Movies based on books Exactly Muy bien ¿Por qué les estoy Preguntando todo esto? Bueno, tal vez Han escuchado oír Por ejemplo The Batman Titanic Pirates of the Caribbean And the Curse of the Black Pearl Harry Potter Paranormal Activity Avatar The Three Stages Etc, ¿verdad? Top Gun Ajá, Top Gun ¿Verdad? Que ese ya es viejita Muy bien La que más te gusta Sí De hecho ¿Por qué les digo eso? Bueno Precisamente Porque va a ser el preámbulo Para lo que vamos a hacer mañana Vamos a ver un tema Bastante interesante Han escuchado Los Pottisables Los Pottisables ¿Sí? ¿Tienen alguna idea De qué es? Piénselo Los Pottisables Los Pottisables Ajá Sí Fíjense que Los podemos usar En presente En pasado Y los podemos usar De varias maneras Pero mañana Vamos a ver En los dos tiempos Presente y pasado Y los vamos a ver Los Pottisables Usados como adjetivos Vamos a ver En presente ¿Qué es lo que indica O que enfatizan? En pasado ¿Qué es a quien enfatizan? Y vamos a ver Precisamente Cómo Aunque son verbos Pero usados Como participios Como adjetivos Hacen las veces De adjetivo Aunque sea un verbo Miren Imagínense Un verbo Poderse usar Como adjetivo Si se usa Como participio Interesante Ya van a ver Cómo lo vamos a hacer No se preocupen Solo les voy a dejar Algo en que piensen Porque se lo voy a preguntar Mañana ¿Qué es un adjetivo? ¿Para qué se utiliza? No me den la respuesta Ahorita Me lo dan mañana Acuérdense ¿Qué es un adjetivo? Y normalmente ¿Para qué se utiliza? That's all that I need Vaya Mr. Elvis Ya no aguanta el sueño Y don Eduardo Le duele mucho Su cabecita Vaya Hugs And kisses See you tomorrow Bye bye Bye